Y bebe. Bueno, hace poco he perdido a mi bebé. Bueno, estamos esperando. Hace mucho tiempo he estado casado con mi marido. Y bueno, estamos buscando. ¿Dónde está tu marido? Está en casa. ¿En casa? Sí. ¿Está casado? Sí. Bueno, por lo menos. Está en casa, ¿eh? ¿Dónde está tu marido? ¿Cuánto tiempo estáis casados? Cuatro años. Cuatro años. Y una pérdida de bebé. Ahora, ¿estás embarazado? No. Mira, hay una maldición que se tiene que romper ahora. Es una maldición generacional. ¿Por qué tus antepasados han hecho algo? Por eso, y tú puedes ser también, pero ellos han hecho. Y por eso, el espíritu de muerte ha entrado. Y ahora vamos a mandar este espíritu de muerte salir para que no maten los bebés más. Eso es obra de un espíritu que ha matado al bebé y los dejes muertes. Pero Jesús es la vida y la resurrección. Y Él puede hacer el espíritu de muerte salir. Y para que tú tengas un bebé. ¿Quieres un bebé? Diga Jesús. Señor, ¿Renuncio la muerte? ¿Renuncio el amor? Líbrame, Señor. Lléname con vida. Con tu espíritu. Rompe la maldición de la muerte. Ahora, en el nombre de Jesús. Espíritu de muerte, sal fuera de mi vientre y nunca vuelvas. Fuera, sale, fuera, muerte, destrucción, fuera de mi vientre. En el nombre de Jesús. ¿Sí? ¡Opa! Con el Espíritu Santo, estás recibiendo liberación. Fuerte, fuera. Fuera. Fuera de él. Destrucción, fuera. Bloqueo, fuera. En el nombre de Jesús. Abre la boca. Respire. El espíritu está saliendo. No se ve. Ese espíritu no se ve, pero está. Es una persona que ha venido y matado el bebé. Pero no se ve. Y ahora está saliendo. Ahora está saliendo y vas a tener bebés. No, no se ve. Vas a tener más bebés. Más bebés. Bendición en tu vientre a través de la sangre de Jesús. Bendición en tu vientre en el nombre de Jesús. Dios está perdonando pecados, limpiando y destruyendo maldición en tu vida. En el nombre de Jesús. Se llena con el Espíritu Santo y tu poder. Amén. ¿Cómo estás? ¿Qué sientes aquí? ¿Te duele acá? ¡Ah! Este serpiente. Es una serpiente. ¡Fuera! De ella. ¿Vamos? Dígame cuándo no te duermas. ¡Fuera! Serpiente fuera. ¿Te duele? No. Felicidades, bendiciones y esperamos el bebé. Pero más de uno. ¡Tres veces, bendiciones y esperamos! ¡Tres veces! ¡Tres veces! ¡Tres veces! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¿Quiere más? ¡No, tres veces! ¡Eh! ¡No, tres veces! ¡Este vez! ¡O dos veces, tres veces! ¡Tres veces! ¡Tres veces! ¡Una hermana en Inglaterra! ¡Tres veces! 3 bebes, 3 bebes, 3 bebes. ¿Cómo se dice? ¿Gemelos? 3 gemelos, 3 listos, 3 listos. Después de oración. 3 listos. Entonces no quieres 3 bebes. Como Dios quiere. Bendiciones en el nombre de Jesús. Gracias.